¡Aleluya! 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 ¿Cuál es el que me piensan tú? ¿Cuál es el que estoy yo? ¿Y te clasas un desesperio? ¿Pero no pude por ti? ¿Y es que me te pagué por ti? ¿Y a mí solera vale ver? Dime, ¿cuál es mi pie? ¿Es si la vía para y te va a ayudar sobre? ¿Cuál es el que me piensan tú? ¿Cuál es el que me piensan tú?